Todo el mundo se ha enterado que tú no tienes conciencia Al ver como has deshonrado nuestro hogar cuando mi ausencia Debieron salir con él en horas de madrugada Y pensar que era ese amigo que en mi lugar te adoraba Y pensar que era ese amigo por Dios no me digas nada ¡Mala mujer! Todo el mundo se ha enterado que tú no tienes conciencia En ver como has deshonrado nuestro hogar cuando mi ausencia Debieron salir con él en horas de madrugada Y pensar que era ese amigo que en mi lugar te adoraba Y pensar que era ese amigo por Dios no me digas nada No, 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 no Vete de una vez que ya no quiero volver a verte Porque a mi cariño con tu traición lo has dejado inerte Vete de una vez que ya no quiero volver a verte Porque a mi cariño con tu traición lo has dejado inerte Vete de una vez que ya no quiero volver a verte Porque a mi cariño con tu traición lo has dejado inerte Vete de una vez que ya no quiero volver a verte Porque a mi cariño con tu traición lo has dejado inerte Y te vas Te vas Música 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 ¡Gracias!